El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito celebró con éxito la Cometa de Mis Derechos por segundo año consecutivo. Este espacio de diversión y educación en el Parque Ichimbía reunió a aproximadamente 120 niñas, niños y adolescentes. Los asistentes aprendieron sobre sus derechos mientras disfrutaban de caritas pintadas y juegos. La unidad canina del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito sorprendió a todos con la exhibición de perros entrenados, combinando entretenimiento con la concientización sobre el cuidado animal. El colectivo Red de Redes presentó una obra de teatro que abordó de manera sensible la prevención del abuso sexual infantil, generando reflexión y diálogo. Las niñas, niños y adolescentes que asistieron a este evento fabricaron sus propias cometas y participaron alegremente en el vuelo colectivo de cometas que clausuró la jornada. La Cometa de Mis Derechos no fue solo un día de esparcimiento, sino también una oportunidad para fortalecer el compromiso de la comunidad quiteña con la protección y el bienestar de la niñez y adolescencia. Desde el Consejo de Protección de Derechos seguimos trabajando para que los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes vuelen tan alto como sus sueños. ¡La Cometa de Mis Derechos! ¡Sí!